Tengo una chica que es muy bonita, ella me sigue por donde voy Me sigue al prado, me sigue al cine, me sigue, me sigue por donde voy Chiquitita, joven, bonita, que rigura como mujer Las prendas que la decoran, el mundo la puede ver Las prendas que la decoran, el mundo la puede ver ¿De quién son esos ojos que miran bonito? ¿De quién son esas manos que a mí me acarician? ¿De quién son los piecitos que baila mi ritmo? ¿De quién son esos labios que me gustan más? ¡Vaya Gladys, báilalo, báilalo! Este es el calor musical de Vitamina, Brass, y no te olvides Tengo una chica que es muy bonita, ella me sigue por donde voy Me sigue al prado, me sigue al cine, me sigue, me sigue por donde voy Chiquitita, joven, bonita, que rigura como mujer Las prendas que la decoran, el mundo la puede ver Las prendas que la decoran, el mundo la puede ver ¿De quién son esos ojos que miran bonito? ¿De quién son esas manos que a mí me acarician? ¿De quién son los piecitos que bailan mi ritmo? ¿De quién son esos labios que me gustan más? ¡Ey, ey, ey! ¡Eso, Sixto! ¡A ver, todos, compadre, todos, todos! ¿De quién son esos ojos que miran bonito? ¿De quién son esas manos que a mí me acarician? ¿De quién son los piecitos que bailan mi ritmo? ¿De quién son esos labios que me gustan más? ¡Espale! ¿De quién son esos ojos que miran bonito? ¿De quién son esas manos que a mí me acarician? ¿De quién son los piecitos que bailan mi ritmo? ¿De quién son esos labios que me besan mucho? ¿De quién son este ritmo que está muy caliente? ¿De quién son los ojitos que guiñan...